La nueva celebridad que ha seguido los pasos de Francisca con su pelo y se hace un cambio radical. Desde que el pasado lunes Francisca diera el paso, no solo de cambiar su imagen sino de aceptarse y quererse, son varias las personas que se han sumado al que es ya todo un movimiento de amor a uno mismo. Después de cortarse la melena y dejar al descubierto sus espectaculares trizos, fue la actriz Laura Flores quien se deshizo de su peluca y reivindicó su imagen natural. Ahora le ha tocado el turno a un hombre, un famoso presentador, que muy inspirado por los hechos y la necesidad de un buen corte, recurrió a la tijera para hacerse un cambio radical. Si bien su transformación dista mucho de lo que hizo Francisca y el significado detrás de su gesto, de alguna manera sí tiene que ver con la importancia de atreverse, de no tener miedo y de aventurar nuevos comienzos. Pues es nada más y nada menos que Julian Hill, quien lo grabó de principio a fin con un antes y un después más que evidente. Los piropos de sus seguidores no tardaron en llegar por el cambio a mejor. Se quitó 10 años encima, mil veces mejor. Rejuveneciste, ya orgí el cambio, guapísimo, te ves muy lindo. Fueron tan solo algunos de los comentarios que se registraron. Un nuevo look que ya presume feliz en Qatar junto a su amada Valeria Marín. Pero ¿qué opinas tú de esto? No olvides dejármelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!